Bueno, amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta entrega. Recuerden que estamos en las redes de Altagracia Salazar a través de YouTube también desde la radio La Roca 91.7 y también Vega TV y Dominica Networks nos pueden seguir este contenido y obviamente tenemos nuestras redes sociales sin maquillajes y sin cuenta. En este momento tenemos a Edwin Caraballo. Edwin, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por continuar, bueno, pues, aceptar esta entrevista un poco para abordar este tema, bueno, pues, de la educación. Y Edwin es el director ejecutivo de EDUCA. Edwin, hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para la teleaudiencia. Mira, yo creo que la pregunta quizás más urgente en este momento es la decisión que se tomó y se anunció hace muy poco sobre, bueno, pues, iniciar en septiembre el año escolar de manera presencial. ¿Qué les parece? Yo sé que ustedes siempre han sido partidarios de que los niños y adolescentes vuelvan a la escuela, pero me gustaría saber cómo ves esta decisión del gobierno. Es correcto, Natalie. Para nosotros es una satisfacción que el presidente de la República, directamente como máxima autoridad de gobierno, junto con el ministro Roberto Fulcar, hayan tomado la decisión valiente, sí, de iniciar el calendario escolar 2021-2022 de manera presencial como norma general. EDUCA lo viene anunciando desde comienzo de este año calendario, porque la evidencia demostraba que la enfermedad afectaba mucho menos a los niños. Estos no tienen consecuencias trágicas. No hay un elemento de contagio por parte de los niños hacia los adultos. El país, además, inició un proceso muy exitoso, destacado a nivel de la región en cuanto a vacunación y priorizando a los docentes. Ese es el primer país de América en el que tiene el 100% de sus educadores vacunados, de modo que no hay ninguna razón para evitar la presencialidad. Esto no quiere decir que no haya que seguir tomando las medidas de precaución, distanciamiento, uso de mascarilla, hábitos de higiene, y que eventualmente, si ocurriese alguna situación donde puntualmente la pandemia se hace visible, ese centro educativo debe cerrar por el periodo de cuarentena para luego retornar a la presencialidad. Es esta nueva manera de vivir que ya no puede haber una decisión única para todo un sistema, sino que debe ser muy regulada en función de las realidades concretas de cada localidad y de cada comunidad. ¿Han evaluado ustedes el efecto de este año de educación a distancia y cuánto ha afectado la calidad del aprendizaje y la vida de niños y niñas? Altagracia, tu pregunta es muy importante porque nosotros estamos a la espera y hemos solicitado al Ministerio de Educación que realice las pruebas diagnósticas correspondientes, al menos de una manera muestral, es decir, con una pequeña muestra que permita identificar cuánto lograron aprender los estudiantes durante este tiempo. Los estudios internacionales que se dispone de situaciones similares nos dicen que los estudiantes aprendieron significativamente menos durante este periodo y EDUCA sí midió qué piensan los padres, la percepción que tienen los padres. Y los padres, el 55% entiende que aprendieron menos o directamente no aprendieron. Y además de esto, como si fuera poco, la agudización de las desigualdades se vio expresada en esta situación, porque quienes mejor aprovecharon este tiempo fueron aquellos que obviamente tenían mejores condiciones en los hogares. Aquellos que tenían una situación de mayor vulnerabilidad se vieron mayormente damnificados. Entonces, la educación hoy, durante este periodo de pandemia, contribuyó a aumentar esas desigualdades que hay en la estructura social de la República Dominicana. Una pregunta, señor Caraballo. ¿Entiende usted que el 4% de la educación se empleó bien en los años pasados y eso tuvo o mal o hizo que... Y eso en verdad tuvo un efecto sobre el tiempo que hizo la pandemia? Mira, hay que ser muy honesto en decir que durante los últimos 8 años, donde el periodo del 4% se ha hecho sistemáticamente año a año, se invirtió en la educación en todos los componentes que la academia mandata. Mejores condiciones de los educadores, en cuanto a sus remuneraciones salariales y a las condiciones generales, mejores infraestructuras, más tecnología, jornada completa, mejor alimentación escolar, más formación docente, reformas curriculares, y una larga lista de inversiones que se hicieron según la norma y según lo que mandan los cánones académicos. Lo cierto es que los resultados en términos de aprendizaje aún no llegan. Y no solo no llegan, ni siquiera se mueve esa aguja. Los estudiantes que aplicaron en la última prueba de pruebas nacionales antes del 4% y la última medición que tenemos de las pruebas nacionales en 2018 muestran exactamente el mismo nivel de desempeño en primera convocatoria. Ahí hay algo para cuestionarse de que el modelo actual que venía implementándose antes de la pandemia ya no funcionaba. Recordemos tres indicadores que para mí son ejemplificantes. Primero, cuando terminan los estudiantes, los niños, el tercer grado de la primaria que se supone que deben estar alfabetizados, solo el 10%, algo más del 10%, el 12%, lee con fluidez y comprende lo que lee. En el sexto año de la educación primaria, cuando el estudiante pasó durante 2.000 días al menos en los centros educativos, desde que ingresó hasta ese momento, 2.000 días, solo el 4% logra el nivel satisfactorio mínimo. Y esto es público y privado. Aquí no hay distinción entre público y los privados, le fue muy bien. Y luego, cuando medimos a los 15 años, la República Dominicana solo logra colocar a uno de cada mil niños en el nivel de excelencia. o adolescente. Son problemas estructurales que hay que resolver de una buena vez. Esto se podría interpretar, señor compañero, como que había un objetivo de impactar las variables más que la educación misma en la República Dominicana. No, 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 por supuesto que no. El objetivo de las autoridades anteriores y actuales siempre va a ser mejorar los aprendizajes. Pero el problema de la educación es complejo, es de una necesidad de comprensión más holística y de entender que las formas en cómo se vienen enseñando históricamente corresponden más al siglo XX que a los jóvenes y a los niños que hoy recibe el sistema y que, por tanto, esas metodologías están obsoletas, están llamadas a cambiar. Por eso en esta presencialidad, en el retorno a la presencialidad, EDUCA dice que la presencialidad es un componente fundamental, sin lugar a dudas, pero no se debe tampoco por esto poner como una contraindicación a la educación de tipo híbrida o a distancia. Las tecnologías tienen que jugar un rol, tienen que integrarse en un modelo híbrido en el que se maximicen los recursos que se tienen y que todo lo que ocurra en el aula esté enfocado a que los estudiantes aprendan y que aprendan a adquirir esas competencias. Claro, y recién decía EDUCA que tenemos cerca de 80.000 estudiantes en la posibilidad de entrar en deserción escolar y han solicitado a ustedes que los diferentes planes que viene desarrollando el gobierno, pues que se aboquen a trabajar, a mitigar esa situación de deserción que estamos viviendo. Es una situación grave. ¿Puede evaluar alguna de las estrategias que ha desarrollado el actual Ministerio para ello? Mira Giovanni, tu pregunta es muy importante porque tal vez el efecto más perjudicial que deja esta campaña o esta, perdón, esta pandemia sea el hecho de que aumenta la probabilidad de salirse del sistema prematuramente a casi 100.000 estudiantes y eso tendría un costo enorme en el corto y mediano plazo para la República Dominicana en términos de estudiantes que no logran cumplir sus trayectorias educativas mínimas. El Ministerio de Educación ha venido a desarrollar una serie de proyectos para mantener justamente a los estudiantes conectados con el sistema pero por razones estructurales, por la falta de conectividad, por la ausencia de infraestructuras adecuadas, estos 100.000 estudiantes no pudieron o presuntamente serían potenciales desertores de forma tal que aquí hay una necesidad imperiosa de crear un programa para traer a los estudiantes a la escuela más allá de lo que ocurra con esta situación en particular y el Ministerio en particular. Esta es una tarea de todos. Los medios de comunicación van a jugar un rol importante, instituciones como las nuestras, el sector privado, las iglesias, porque es una tarea de la comunidad para identificar a cada estudiante que dejó de asistir a la escuela para traerlo rápidamente y evitar justamente ese mal mayor. Ahora bien, no tenemos el plan concreto. ¿Se está desarrollando o no? ¿Tienen ustedes información? Un plan concreto para reducir la vulnerabilidad a la deserción escolar, EDUCA no conoce en este momento. Le hemos planteado al Ministerio sí trabajar en una estrategia enfocada con este objetivo. Así que esperamos que en las próximas semanas el Ministerio que nos consta que está preocupado por esta situación también desarrolle un plan en esta dirección. Darwin, otro tema que se tiene y que es muy recurrente a propósito de cada año escolar, independientemente del tema de los textos escolares que también, uniformes y tal, los mismos procesos que se hacen, que son los procesos de licitación para uniformes, todo este tema. Pero también hay uno que subyace y que en el Congreso es motivo reiterado incluso para el tema de las leyes, que es el tema del cobro de las reinscripciones. Entonces, había indicado EDUCA que si se prohibía el cobro de las reinscripciones o finalmente iba a ser pasado a los padres, ¿verdad? al servicio, quizás como un tema de costo. No hay nada que hacer para poder ayudar a algunos padres que ciertamente no tienen el dinero para esa reinscripción, es decir, es un pago. Mira, yo lo que quiero, esto es un tema polémico y a veces se llena de pasiones los posicionamientos. Lo que nosotros hemos tratado de identificar en esto es que, y nos consta, que todas las familias que están detrás de la administración de colegios privados en la República Dominicana son eso, son familias vocacionales que han encontrado en la educación también una forma de servir a su comunidad a veces por razones religiosas, a veces por razones incluso de tradición familiar y que allí no es que haya una vocación de hacer dinero, no es un sector para hacer dinero como puede haber determinados sectores más comerciales en otros rubros del quehacer de la sociedad. Generalmente, los colegios privados tienen costos importantes, tienen que pagar más y mejor a sus docentes para poder retener o atraer talento porque hoy sabemos que los salarios de los profesores dominicanos en el sector público han mejorado, eso ha provocado en algunos casos migración hacia el sector público de docentes, eso aumenta los costos en el sector privado. También tienen que estar adquiriendo tecnología, manteniéndose actualizados, formando a sus docentes, adquiriendo también mayor robustez tecnológica, por ejemplo, para este momento de pandemia, y esto incrementa los costos. Nosotros creemos que en ese caso las familias se pueden acercar a hablar con los directores de los centros y buscar algún tipo de acuerdo, pero lo que Duca ha planteado es que en la historia de la humanidad, cada intento que ha habido de controlar los precios ha fracasado en todas las áreas. Esto lo han intentado hacer gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda con una buena intención de decir hay que regular el mercado, hay que generar condiciones más favorables para los consumidores, pero al final del día las conductas de los individuos y de las organizaciones siempre terminan como saltándose ese tipo de normativas. Claro, es que la experiencia es que en los únicos lugares donde la educación privada es regulada es donde la pública es de calidad. O sea, es la única salida, no hay otra. Donde la educación pública es de calidad, la gente va a la educación privada porque quiere. Exactamente, exactamente. Yo creo que si los legisladores, Altagracia, pretenden traer como mayor reducción del precio en la educación privada, la mejor forma es fortalecer la calidad de la educación pública. Claramente, claramente. Hay que fortalecer la oferta pública. Por eso, la educación en el sector público es tan buena que los hijos de los legisladores ninguno está en la escuela pública. Eso es un hecho de que tiene que haber algo ahí. Pero hay una pregunta que tengo. Usted dijo al principio de la intervención de que la República Dominicana era el país de Latinoamérica que tenía, el único que tenía todos los profesores vacunados. El primero, el primero. El primero. El primero en tener todos los profesores vacunados. Mi pregunta es, ¿a qué usted le atribuye esto y por qué en otros países no han llegado a este punto? Bueno, primero porque la República Dominicana ha tenido un plan exitoso de vacunación a nivel general. El último dato que yo he visto hace dos semanas, puede que esto haya variado porque cambia permanentemente, la República Dominicana estaba en el tercer lugar de América Latina detrás de Chile y Uruguay, pero muy cerquita, en la vanguardia de la población vacunada ya con segundas dosis. Y aquí hubo una decisión del gobierno dominicano de priorizar a los educadores dentro de esa estrategia de vacunación. Los educadores fueron de los grupos privilegiados para el acceso a la vacuna. Pero eso quiere decir que si hay una decisión del gobierno, la población puede cambiar también en la República Dominicana. Eso es obvio. ¿Cómo, perdón, que no te escuché esto último, Angelín? Es una decisión también política del gobierno dominicano hacer que cosas como esto surjan positivamente, pero debe haber una decisión del gobierno de que estas cosas ocurran. Con relación a la calidad de la educación. Obviamente, obviamente. El gobierno como actor fundamental y además regulador del sistema educativo público y privado en la República Dominicana, como lo establece la Constitución y la ley, es el actor fundamental. Pero por eso mismo digo, hay una decisión política de priorizar la educación. Recordemos que durante el año 2020, el 4% que tú hacías mismo referencia, se convirtió en 4.25% porque no se recortó el presupuesto educativo. Y como el Producto Interno Bruto cayó, el presupuesto de la educación fue más significativo de lo acostumbrado. A pesar de que los docentes estaban trabajando y despachando desde sus casas en gran mayoría. Bueno, Darwin, finalmente, ¿cómo evalúas toda esta estrategia, el año escolar que hemos tenido? ¿Cómo se puede evaluar? Quizás en una palabra, porque ya hemos terminado. Pero, ¿cómo evaluar esto? ¿Cómo dejar esa sensación en el pueblo dominicano sobre el año escolar que hemos tenido? Mira, ha sido un año muy complejo para el mundo. La República Dominicana intentó una estrategia propia que fue celebrada por el mundo, por la comunidad internacional. Los resultados estructurales nos hicieron ver que la presencialidad era necesaria y yo creo que es una nota positiva, pero que el sistema puede rendir más, siempre puede rendir más. Hay que proteger a los que están en esa situación de vulnerabilidad ante la salida del sistema y hay que trabajar también para nivelar esta falta de aprendizaje que seguramente se constatará cuando se hagan las mediciones para que de cara al próximo año escolar los estudiantes puedan recuperar algo de lo que perdieron durante este año. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Enrique Darwin Caravaggio, ejecutivo de EDUCA, con el tema del regreso a las clases presenciales. Muchas gracias, Darwin, por estar con nosotros. A ustedes. Altita. Altita. Será mañana cuando vamos a estar por aquí en la 91.7. No sé quién es la artista o la artista, pero está bien, bye, bye. Altita, alta.